¿Qué es el tráfico de drogas? Los ayuntamientos de la provincia pueden solicitar las ayudas que ofrece Diputación para la adquisición de equipamiento o de protección civil. La partida presupuestaria asciende a 38.000 euros. La institución provincial concederá un máximo de 1.000 euros. Un hombre de 49 años fue trasladado el sábado al Hospital General de Albacete tras resultar herido por arma blanca en Chinchilla. Los hechos ocurrieron en la calle Nueva del municipio. Se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, policía local, ambulancia y un médico de urgencias. Dos personas quedaron el domingo atrapadas tras la salida de vía de su turismo en el término municipal de Osa de Montiel. Fueron trasladadas en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital General. Son dos hombres adolescentes de 18 y 19 años respectivamente. Y el Ayuntamiento de Albacete seguirá colaborando con la Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería para que la Escuela de Cuchillería garantice el futuro del sector a través de la cualificación. El consistorio anuncia un nuevo convenio por valor de 30.000 euros. Adiós.